hola hola mis sweeties como están el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor yo estoy muy enferma pero muy feliz de traerte otro videíto más y te voy a compartir un diseño un set en el cual vamos a estarnos inspirando en los unicornios y es que ya tenía muchísimos muchísimos vídeos atrás en donde había compartido un diseño así pero si mal no recuerdo el último vídeo que te compartí de unicornio fue como tipo dark que fue en el año pasado antepasado de halo no recuerdo exactamente pero te voy a estar dejando como sugerencia ese vídeo al final de este como recomendación por si te lo perdiste o eres nueva pues vayas y lo veas a lo mejor y te gusta muchísimo más entonces en este te digo en la temática va a ser totalmente de unicornio de hecho el intro también lo puse así dije ay me veo bien niña pero si me gustan los unicornios tengo que aceptarlo y me voy a estar basando o voy a estar utilizando mejor dicho el color rosa este quiero que sea el protagonista además de la temática entonces como viste estoy utilizando un tono rosa pastel y lo coloque en la uña del dedo meñique y de igual forma lo puse en la del dedo índice en los otros deditos restantes que te voy a mostrar en este vídeo que son dos el anular y el medio voy a estar tratando de ser un marmoleado de este te voy a recomendar varias cosas la primera es que tengas mucho cuidado de los colores que elegiste para estarlos entremezclando entre ellos porque no sé si alcanzaste a notar que en la primera creo que no me acuerdo si fue la primera o la segunda perla que tomé fue combinando el tono turquesa pastel y el tono morado pastel que tengo aquí en mi mesita de trabajo los combiné y el resultado no me gustó sentí que se veía como si fuera un acrílico sucio por eso después de eso estuve tomando otras perlas en otros colores pero si te fijas al momento yo dije sabes que se me hace que es el color ros el color turquesa pastel que se ve medio extraño a lo mejor se ve muy oscuro y no me gusta el resultado pero cuando lo mezclé con el amarillo me encantó entonces a veces no es porque sea por ejemplo en este caso cuando hacemos el marmoleado no es porque sea que los acrílicos que estamos utilizando no sean los adecuados sino que los estamos mezclando pues mal vamos a decirlo así entonces no sé si me hayan entendido pero lo que quería llegar es que puedes utilizar los colores que más te guste solamente yo te recomiendo que antes de eso pues obviamente cheques que combinen entre sí y que el resultado se vaya a ver lindo otra cosa que también te voy a comentar para que no gastemos producto en vano es que este cuando vayas a tomar la perla y la vayas a matizar primero toma el acrílico en color más claro y después la vas a matizar en el tono que está un poquito más oscuro o más pigmentado por eso es que yo por ejemplo primero tomaba la perla de color rosa y después la matizaba con el color morado porque ambos son pasteles pero como quiera el morado pigmenta más que el rosa no sé otra vez si me explique pero espero que sí después de que ya hicimos el efecto mármol en las dos uñitas restantes para la uña del dedo pulgar yo te recomiendo que la dejes en el tono liso pero si te gusta muchísimo decorar ese dedito pues pone el marmoleado pero lo vas a lo vas a dejar así sin decoración ahorita te voy a decir como bueno qué es lo que estuve lo que estoy haciendo simplemente estoy tomando perlas pequeñas de acrílico transparente para poder adherir este glitter porque este que yo compré viene totalmente puro y si yo no le agrego acrílico cristal no se va a secar nunca y al momento de que pasemos a encapsular nos vamos a ir llevando la decoración de un lado hacia otro porque no está fija ahora ya que estuve encapsulando todas las uñitas lime y pulí ahora sí voy a proceder a tratar de hacer el cuernito del unicornio en la uña del dedo anular voy a estar tomando perlas pequeñas pero con la suficiente humedad para poder llevarlas de un lado hacia otro y poderle dar forma de pues como te decía el cuernito del unicornio entonces vamos a estarla colocando yo te deje aquí el paso a paso para que tú te vayas dando una idea aquí el chiste simplemente va a ser que las franjas no estén tan tan delgaditas pero tampoco que te queden tan gruesas que los espacios que estemos pasando entre cada una de ellas sean lo suficiente para que se alcancen a apreciar pero no sean tan exagerados como para que se vea algo extraño y que en uno de los laterales le des un poquito de curvatura como si la perla bajara no sé si me explico pero pues aquí te dejé el paso a paso tú lo puedes ver detenidamente y yo sé que muchas de las que están aquí también ya saben cómo hacer esta técnica o este efecto unicornio igual si tienes una forma diferente y te funciona adelante síguelo haciendo su iris quería comentarles algo yo desde que inicié con mi canal he tratado de contestarles los comentarios al principio obviamente era muy fácil podérselos contestar en el mismo día porque pues éramos poquitas había poquitas chicas aquí activas comentando y demás pero obviamente ya después conforme vamos creciendo gracias a dios y gracias a ustedes también por su apoyo aquí en mi canal pues obviamente ya se me hace un poquito más complicado contestarles a veces me tardo una semana o lo máximo creo que me he tardado son dos semanas en contestarles pero trato de contestarles sus dudas si tienen algún alguna petición también que hacer algún comentario positivo pero que me sirva a mí también como retroalimentación también siempre se los voy a agradecer muchísimo y por eso quiero mandarles saluditos a las personas que comentan mis vídeos en las primeras horas de haber sido publicado porque yo sé que hay muchas sweeties que llegan rápido apenas les llega la notificación de que publique un vídeo inmediatamente se vienen a verlo y pues eso lo agradezco muchísimo yo sé que hay otras tantas que no pueden verlo exactamente a la hora publicada porque están trabajando porque están haciendo la comida o están en la escuela o qué sé yo pero también a ustedes les agradezco muchísimo que a pesar que no tenemos tiempo porque las entiendo perfectamente en la noche se dan una escapadita antes de dormir para poder pasar por mi canal entonces quiero mandarle saludos les digo a las primeras sweeties que me comentan en los vídeos y pues le quiero mandar un saludo a mi amiga Valerie también a Salia Dorelli que dice que me ve desde la ciudad altamirano le quiero mandar un beso y un abrazo aquí a Cristi Ramírez que ella me pidió que le regalara un razoncito y me veía desde Saltillo Coahuila otro saludo a Otita Muñoz que me ve desde Carolina del Norte a Elizabeth Michimani y este que ella pues me dice que fue de las primeras que llegó temprano y me ve desde Puebla muchas gracias voy a tratar de estarlo haciendo esto constantemente y saludar a las chicas o a las sweeties que me vieron comentando en los vídeos anteriores para pues que sea una forma también de agradecerles de llegar rápido y de poder acompañarme otro vídeo más entonces bueno retomando el vídeo pues ya vieron yo les dejé el paso a paso de cómo hacer el cuernito la verdad es que no tiene la mayor ciencia pero hay muchas sweeties que de repente se les complica hacer ese ese tipo de efectos y pues por eso se los compartí paso a paso ya después de esto pues lo único que queda es decorar la uña que tú la puedes dejar así también se ve muy bonito pero yo quise poner cristales en la uñita del dedo medio y si te fijas estuve utilizando de diferentes colores pero siempre sentí yo como si los estuviera matizando con el color dorado que los hace que luzcan muy bonitos y que obviamente llame muchísimo la atención el diseño entonces eso es lo que voy a estar haciendo colocando ya con cristales estoy utilizando un gel que yo utilizo para pegar este tipo de decoración si quieres saber este y todos los demás productos que utilicé en mi vídeo te voy a estar dejando en la cajita de información en listado los productos que estoy utilizando y así como también te voy a recomendar que pases a mi segundo canal y te suscribas porque ya me voy a poner activa ya les grabé videitos tanto de asmr y otra sorpresita porque el canal va a dar un giro muy bonito que yo espero que les guste y que me acompañen muchísimo por allá acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo adiós y 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